Nunca ha sido tan fácil viajar al extranjero como con Class Education y es porque la Expo Canada Education llega ahora a Guadalajara este 13 de abril a partir de las 10 de la mañana en donde tienes la oportunidad de conocer cada uno de los programas que te llevará a estudiar y vivir una gran experiencia en Canadá. Work and Study, College, Universidad, High School, campamentos de verano e idiomas. Conócenos en la Expo Canada Education registrándote aquí.